El regidor Carlos Tomás, regidor de Extracción Periodista, mencionó que le gustaría quedar en la Comisión de Salud. En sí, ya es un hecho, pero oficialmente no se lo han notificado. Trabajará en pro de la población. Mencionó que no será de los regidores que solo levanten la mano, gestionará para la ciudadanía. Como bien dijo usted, una de las propuestas que se manejan dentro del Cabildo sería la Comisión de Salud, en la cual muy probablemente pudiera ser propuesto en la próxima sesión. Bueno, pues yo pienso que salud, como lo vimos en toda la campaña, lo que es el rubro de la educación y lo que es salud, son una de las cosas más primordiales para esta administración. Y yo creo que estamos en la mejor disposición para tratar de coayuvar con las otras instituciones de salud, como son el Issste, el Seguro Social y en general todas las instituciones competentes, para poder hacer una buena gestión y poder ayudar para que Río Verde tenga una mejoría en todos estos rubros. Creo que sí, desde el primer momento que empezó nuestra gestión, hemos andado buscando y contactando con las autoridades, como por ejemplo hemos platicado con el director del Issste, con el director del hospital, y yo creo que todo va muy encaminado. Yo definitivamente, las personas que me conocen, saben bien que me gusta mucho el trabajo, y tengo toda la intención de trabajar fuertemente por el bienestar de nuestra gente.